Bueno, le tenemos una información de última hora, de interés público, porque Aguas de Saltillo está informando sobre el cierre, el cierre nuevamente de la calle, parcialmente, la calle Aldama, en su tramo desde Jicotencar hasta Acuña, o desde Acuña hasta Jicotencar. Es decir, van a efectuar trabajos, los trabajos complementarios a las obras que se realizaron, ¿te acuerdas hace algunas semanas? Que se había planeado que iban a trabajar durante la noche para no afectar a los comerciantes, sin embargo, la situación es grande, por lo cual van a seguir trabajando. Esto va a cerrar su vialidad a partir del domingo 24 de julio y hasta las 7 horas del día lunes 1 de agosto, entonces, para que tome sus precauciones. Estos son trabajos entre el Ayuntamiento de Saltillo, Aguas de Saltillo, y hay información también acerca de las rutas, por ejemplo, la ruta 17, Sergio, que pasa por este lugar, tiene que cambiar un poco su camino. Pero ligeramente, porque si viene circulando por la calle de Aldama, de Poniente hacia el Oriente, bajaría por Jicotencar, luego tomaría, es una callecita chiquita, a ver si nos pueden apoyar con el mapita. Es la calle, aquí viene, Narciso Mendoza, es decir, vienes por Aldama, bajas por Jicotencar, agarras a Narciso Mendoza y subes por Acuña, para que puedas agarrar nuevamente Aldama. Puedes ir temporalmente en contra para subir a Acuña, porque acuérdate que ahí hace una pequeña escuadrita, o seguir por Aldama hacia el Oriente de la ciudad. Es decir, es solo un tramito, una cuadrita que usted, si va transitando por la calle de Aldama, va a tener que descender una cuadra en Chicotencar y doblar a la derecha para volver a reincorporar su camino. Para mayor información, si usted tiene todavía alguna duda, si requiere saber más datos sobre esta situación, hay que comunicarse al 073 o al teléfono de Aguas de Saltillo, que es el 844-438-0199, o bien a través de las redes sociales. Puede usted descargar la página, la aplicación de Aguas de Saltillo, la verdad es que es sumamente útil y ahí se quita usted de problemas. Una semana del 24 de julio al 1 de agosto. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, son las 9 de la noche con 22 minutos. Regresamos en unos instantes con más información.